¿Qué es el presidente de la república? ¿Nos puede dar su opinión? A partir de hoy, había comentado el día de ayer, y bueno, nosotros estamos en la mejor disposición de contribuir. Creo que este es un país en el que todos tenemos que aportar para que podamos salir adelante. ¿Cuál fue el más importante de los señores para hacer su opinión? Bueno, creo que uno en el que básicamente se concentró el discurso del presidente, obviamente, pues es la seguridad. Yucatán le sigue apostando por la seguridad, que garantiza que venga la inversión, garantiza que venga el turismo, permite que vivamos tranquilos y que nuestra familia viva con lo que estamos acostumbrados a vivir en Yucatán. Gobernador, por otra parte, el acto NAGO emitió un dictamen en solo 30 municipios, a pesar de que pidieron 45 horas en toda la sequía. ¿Qué opinión le merece eso? Hemos pedido una revisión, esperamos que sea reconsiderado, y bueno, de no ser reconsiderado, pues entrará del Estado a la rescate. ¿Esperará la revisión para pedir un recurso a salario? No, vamos a iniciar, precisamente voy a tener una reunión con el secretario de Planeación, a buscar un esquema de por lo menos un crédito inmediato a corto plazo, para que entremos al rescate, independientemente del dictamen, porque ya no puede esperar más tiempo. Si pasan dos semanas más y no llueve, pues vamos a perder todas las cosechas. ¿Para más de los 30 municipios? Para más de los 30 municipios. Si tenemos matitas alrededor de 30 centímetros, que si en dos semanas no cae la lluvia, pues ya no van a tener futuro. ¿Espera los municipios del interior? No, no, no son todos los municipios, son como 45, a lo mejor hay unos 10 más, no tan, en condiciones tan difíciles de esos 45. ¿Supieran acerca del bloqueo de la Semarnat para construir el malecón internacional? Bueno, nosotros siempre hemos respondido a todo lo que nos han pedido, hemos hecho todo lo que, ya hicimos diferentes estudios de impacto ambiental, todos han salido positivos, y ellos han comprometido a que sí lo van a autorizar, esperemos que cumplan su palabra. ¿Hay un bloqueo por parte de esa secretaría? Esperemos que no, esperemos que no, esperemos que no, esperemos que, porque esos son recursos que, no solo es el malecón internacional de progreso, está el muelle de pescadores, está las carreteras, tenemos como 7 o 8 carreteras que en este momento están suspendidas, si no es Semarnat es Profepa, y todo esto es inversión que se está aguantando en el Estado y que por consecuencia, pues afecta la inversión. ¿Tienen cantidad por permisos o por recursos? Por permisos, por permisos. No, los recursos ahí están, ahí están, pero no los podemos utilizar. ¿Pueden que verifiquen bien esos permisos para que se puedan otorgar ya? Sí, de hecho ayer tuve una reunión con el secretario de Gobernación, tratamos todos los puntos, hoy viene el secretario Semarnat, va a estar acompañado del secretario de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente, de Eduardo Baggiore, y vamos a volver a tocar todos los puntos que tenemos pendientes, porque nos urge generar empleo. ¿Se reunirá con el ministerio? No, no, no caza nuestras agendas porque les dieron a cada secretario dos estados, entonces él tiene que estar a las 2 de la tarde en otro estado, y yo a las 2 de la tarde todavía no he terminado con la última reunión que tengo con el auditor superior. En eso del dictamen de Conagua, parece recurrente esto de que cada vez que el gobierno del Estado presenta una solicitud, siempre hay una tendencia a reducir, a dar bien. Bueno, por eso nosotros pedimos una revisión, pero al final de cuentas lo que necesitan los hombres y las mujeres del campo en este momento es que lleguen los apoyos, nosotros nosotros pedimos una revisión, de no corresponder o de no ser respondida a favor, pues entraremos, como lo hicimos la vez pasada, al Estado solo. ¿Luego, por nuestra opinión sobre la detención del delegado de la PGR en Quintana Roo, que tenían vínculos con el arco de aquí? Bueno, son partes de la investigación de delitos federales, en los que esperemos cuál será el resultado. ¿Por no, la mujer dice que el ejecutivo está en desacato, no ha cumplido con la instalación de un órgano? Estamos trabajando nosotros, respecto a la reforma de menores cifractores, ¿no? Estamos trabajando, es muy complejo, pero estamos paso por paso, hemos ido avanzando y vamos a cumplir con todos los puntos que se han tocado. ¿Y el ejecutivo está en desacato? ¿Y el ejecutivo está en desacato? Exactamente no, pero te lo puedo dar en un ratito. ¿De cuánto sería el crédito que pedirían para atender lo de la saquía? Estamos haciendo el levantamiento, tenemos una parte que está asegurada, tenemos como el 68% está asegurado, entonces tenemos, pueden ser unos 120, 150 millones más o menos. Gracias. Gracias. Nada, yo estuve en el tirote.